El pato Renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar Cuac, 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 cuac ¿Listos? Ahora todos juntos El pato Renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar cuac, 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 cuac El pato renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Amigos, gracias por estar aquí.